Adiós a ellos chingos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi de... ¿Quién? Estoy pendeja, el amor me pone pendeja señor productor, lo peor es que yo no estoy enamorada Mira, mira Adiós a ellos chingos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Edition Special Hoy es día del amor vieja, hoy es día del amor y de la amistad El tema del día de hoy se los voy a presentar antes de que les explique yo todo esto El tema del día de hoy va a ser, ¿te has enamorado de un kpoper? ¿Has andado con otra persona que le gusta el kpop? ¿Qué te ha dicho tu pareja de tus gustos por el kpop? Porque hay mucha gente loca, hay mucha tóxica y se sabe que las kpoperas somos tóxicas Se sabe que las doramaníacas vivimos en un mundo donde queremos encontrar a nuestro coreano perfecto Donde queremos encontrar al musculoso, al que nos ponga hasta de cabeza en la cama Y que soñamos con encontrar al asiático perfecto cuando, hermana, estamos hasta el otro lado del mundo No chingues tú también La gente que vive pensando que se va a casar con un asiático, básicamente Varias de ustedes me mandaron sus historias a la Instagram Voy a estar leyendo algunas, vamos a estar platicando Pero ahí les va, miren, este video se supone que yo lo tenía que haber grabado ¿Desde qué te digo yo? Desde el 10 de febrero Estoy grabando 14 de febrero al mediodía ¿Qué tan sola debes de estar? Para estar grabando un video el 14 de febrero Porque ni el mensaje de la amiga le mandé un mensaje a una amiga de hace mucho tiempo Yo de que, ay hola, ¿cómo estás? Uy, nos olvidamos, ya no nos hablamos Pero, feliz 14 de febrero Vistísimo, ni me contestó Guapa, contéstame Amigas, antes de comenzar con la putería de este video Quiero enviarles saludos especiales a mis comadres ¿Qué lista con ese nombre, comadre? A Yannichani8, a Alma Suárez H, a Karen Yanai, a SZ939Z3, a KVB.03, hermanas que bárbaras con sus nombres A Jordali Allen, a Freddy John Bajo Carpi, a Mirandas Wen Que estuvieron presentes en el live de Instagram que hice el 14 de febrero Y que a través de este live, mis comadres muy pudientes enviaron sus grandes donativos para el canal Muchas gracias, comadres, les mando el beso y el abrazo También quiero aprovechar y mandarles saludos a mis comadres Ariada González V, a Wende Miranda, a Oscar Alberto, a Joana Valencia y a Dariel Machado Que también me han estado enviando sus donativos para el canal a través de la gran Paypal Gracias a todas estas comadres Quiero mandarles un abrazo y un saludo muy especial Y las vamos a nombrar las reporteras oficiales de la gran chisme coreana Gracias, comadres, y pues ahora sí, vamos a empezar con la gran videa Pero siento yo, corrijanme, pero siento yo que aquí en México es como de que Ay, miren, el día del amor y de la amistad es otro día más Más ahorita que cayó en domingo, más ahorita que estamos en pandemia Es como que, pues igual ni es tan importante O sea, no sé, según yo, o igual porque yo he estado muy sola jamás en la vida He pasado un 14 de febrero enamorada, enculada o ahí con la pareja No, nada, hermanas, así como yo, mucha K-popera también Porque uno de los primeros obstáculos para encontrar a la gran pareja es el K-pop, hermanas Pareciera ser como un amuleto que repele al amor Parecía que estamos apestadas, saladas Ay, hermanas, es que a mí me ha pasado, a mí me ha pasado, me ha pasado mucho Que estoy ahí en el gran liga, que estoy ahí con el gran, con el gran, este, con el gran crush platicando Ay, ¿a ti qué te gusta? Ay, pues me gusta caminar, me gusta, este, dormir Me gustan las series, digo las series, me gustan ver películas Que sí me gusta todo eso, me gusta leer y así Pero ya cuando me preguntan, ay, ¿qué series ves? Y yo, este, pues coreanas, eh Y ya empieza, ahí te das cuenta Ahí, ahí ese es un detonante Si ya ves que después de decirle que te gustan las series coreanas Empieza a decir, ay, a mí no me gustan, eh O te empieza a lanzar el comentario como de que, ay, ¿y le entiendes? Hermana, alerta Ese, ese hombre no te conviene Que además, no solamente te gustan los dramas No solamente te gustan las series coreanas No, mi chula, que estás enferma, obsesionada, traumada con las series coreanas Con el gran drama Ahí es cuando surge el pedo Y ahí es cuando el hombre te va a decir Ay, es que, pues, y fíjate que Si actúas medio raro, porque me han dicho ¿Alguna vez a ustedes les han querido cambiar esa parte de ustedes en una relación? No se dejen, no sean pendejas No se dejen Si el hombre, o la mujer, o la quimera, quien sea, con quien esté saliendo No le gusta lo que a ti te gusta Que es normal, pueden tener diferentes gustos No dejes que el hombre te cambie, mira, mira Fíjense que con el K-pop nunca me ha pasado O con los dramas nunca me ha pasado que alguien me diga como de que, ay O por qué te gusta eso O que ese sea un motivo para que algo no funcione Los motivos para que algo no funcione Han sido otros A los motivos para que yo esté sola, señor productor Han sido otros Este video me está doliendo grabarlo muchísimo Pero varios de ustedes me mandaron sus, ehm Sus anécdotas, sus historias Que yo no las he leído Les voy a leer algunas, espero no todas Y les voy a estar como, pues, tratando de comentarlas Ahí va la primera Todas estas son anónimas, hermanas, no voy a dar nombres Porque igual no pregunté si querían como que salieran sus nombres Pero ahí van, ahí van las grandes historias Señora Doctora Corazón No, no dice eso Hace cuatro años había conocido a un chico por redes sociales Y era K-pop Al inicio nos llevábamos re bien como amixes Pero después terminé en culada Sí o sí, me pasa Me pasa, me pasa, hermana Te entiendo, comparto tu dolor Que tú empiezas a hablar con una persona El hombre apenas te está saludando Y tú ya te estás bajando el calzón, hermana Y es que me pasa Yo soy muy de esas Te comprendo, comadre Porque somos del club A las que tantitos nos endulzan la oreja Y nosotras ya nos vimos con cuatro muchitos Casadas Y miren, con el calzón y las piernas Hasta por los aires Todo Wani Todo fue mutuo Pero una relación a dist... Ay, hermano A distancia Pero una relación a distancia Que iba... Que iba bien Pero me dejé llevar por malos comentarios De mis amigos Y terminé esa relación Porque aparte Que él era muy morro Era muy celoso Y se enojaba por cosas X Ay, hermana Mira A veces cuando una está pequeña Cuando una está adolescente Es muy pendeja Es muy pendeja Y algún... A veces Confundimos ciertas actitudes tóxicas Porque los dramas nos han enseñado Caemos nuevamente Es que miren Esto tiene que ver con este pedo De que vemos dramas De que pensamos que Vamos a encontrar un amor perfecto Como el de los dramas Y nunca te va a pasar eso en la vida Al menos, hermana De que... Ay, híjole Al menos de que tu karma Bueno Sea muy, muy bueno Y ahora sí Como dijeran mis comadres coreanas Hayas salvado a la nación En tu vida anterior Es cuando Te puede pasar Una de estas historias Amor... Amorosas De... De cuento de hadas De cuento coreano Que te encuentras a tu coreano Perfecto Dueño de Samsung Y que te va a sacar de pobre Y te va a llevar Y te va a comprar Y te va a vestir Y te va a poner Hasta de cabeza Me han puesto de cabeza Señor Ya lo he contado En algunos lives Pero... Sí me han puesto de cabeza Se ha enojado por cosas X Y eso... Eso yo nunca lo veía Les digo Es que una es... Una es estúpida Es que es celoso Ay no No vayas con tus amigos Ay es que me quiere Me protege No pendeja No te quiere ni te protege El vato está enfermo Está celoso Yo tuve un par de amigos Ay no sé si esto lo puedo contar Bueno Ahí les va Yo tenía unos amigos Cuando iba Cuando yo era más adolescente Cuando iba Yo creo que es como a la prepa O algo así Hermanas Ay no hermanas Unas cosas que pasaban Una vez No la mujer se bajó del camión O sea Íbamos No me acuerdo de donde veníamos Ay no Es que esta historia está jugosiva Pero no se la puedo contar Porque además voy a quedar como pendeja Ay la que se enamora Y la tercio le decían Brincos hubiera ayudado Que hubiera sido yo la tercio De ahí Por algún motivo Los tres nos fuimos A un este No sé a dónde Pero veníamos en el camión Y que no estas dos personas Empiezan a pelear en el camión O sea Les valió pito Que toda la gente estuviera ahí en el camión Ellos Dícese 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 Porque donde metas tu cuchara Al rato algo sale mal Y la culpable vas a ser tú Con la que se van a enojar Va a ser contigo Porque ellas no se dan cuenta Que están Agarrándose del chongo No se dan cuenta Que están en una relación tóxica Y entonces Te terminan diciendo tóxica a ti Porque a mí ya me dijeron una vez Ay no yo ya no me voy a llevar contigo Porque eres muy tóxica Entonces yo tóxica quedé El chiste es que Estábamos en el autobús Y se empiezan a pelear O sea De a decir de cosas Como reclamos pues Cuando quieres gritar Pero gritas despacio Sabes como que No me oles así No es que tú me dijiste Es que no Es que Y ya Hermanas Yo ahí en medio De que Ay Que no de repente Esta mujer Yo Que miedo Que miedo porque Hermanas Esta mujer agarra Toca el timbre Ni bien se paró el autobús Y de un brinco De los tres escalones De un brinco Llegó a la carretera Y se echó a correr La mujer Eso sucedió En fracciones de segundos Yo no me di cuenta Cuando yo Mire a la ventana La mujer ya iba hasta allá Corriendísimo Al final terminaron hablando Creo Yo me fui a mi casa No me acuerdo No me acuerdo Que más pasó Pero fue Lo que si me acuerdo Y tengo la imagen Aquí en la cabeza Es Yo corriendo Detrás de otra persona Diciéndole Ey comadre Espérame No corras Que pedo Ya si la gente Quiere hacer o no Caso Si la gente Quiere estar metida En una relación Donde te celan Hasta la recarga Miserable De 20 pesos Donde te están Controlando todo Pues bueno Mira Hay cada quien Mira mira Que eso si hermana Celar Que feo No celen a la gente Que ustedes No son dueños De nadie No son dueños De nadie Que feo Te estas perdiendo Cuando celas A una persona Ya obsesiva Y de que Ay Porque te vistes así Ya pensando Que anda con La vecina Con el vecino No Solamente tu De aferrada Que te fijaste En el tipo ese Solamente tu Que le hiciste caso Que crees Que la vecina Te va a andar Saboreando Al vato O a la mujer O a la quimera Que tengas al lado No mi chula Entonces no celen A la gente Porque cuando celan Pierden la oportunidad De disfrutar A su pareja De la caricia Ya de que los pongan Hasta de cabeza Ya les dije Y si me dejaba De hablar Ahí andaba yo De rogona Es que les digo Te compre Pareciera que Lo estoy escribiendo Yo hermana Porque luego Bueno que ahorita Ya se me quitó Eso de ser rogona Pero hace unos Ayer Y me ponía Que tan rápido Una persona Puede superar A otra persona Vamos a leer Otra Porque esta No tenía Nada que ver Con el K-pop Y yo les dije Que quería De K-pop Vamos a ver Si encontramos Una A ver dice Me vi un poco raro Porque comencé A ver K-dramas Y así Me juraba Que no iba A escuchar música Luego Él comenzó A ver Goblin Y le encantó Y fue ahí Cuando descubrí A Blackpink Y Twice Y después Y pues ahora Ambos estaneamos A los dos grupos Y último Ah Y últimamente Ya vemos Tus videos juntos Ay que bonito Hermanas Que envidia Que envidia Porque mira Yo tengo que estar Grabando sola Inventándome Personajes que ni existen La mayoría piensan Que son cosas Para locas Y así Jajaja Pero feliz Feliz Que descubrimos Juntos Ese gusto Por el entretenimiento Coreano Ay pues muy cursi La verdad Te felicito Te felicito Por tu relación Muy perfecta Que aparentemente Tienes Y que vieron Goblin Y que ven mis videos Juntos Les mando el beso Si lo pueden ver Por separado Mejor Me ayuda más O sea Tal vez en dos teléfonos Diferentes Me ayuda más Pero igual Mira El beso y la bendición Que bonita tu relación Pero aquí queremos drama Vamos a ver otra Mi ex novio Era fan de BTS Al igual que yo Y era muy divertido Pero una vez Me sacó mucho de onda Porque le enseñé Un video Que por la perspectiva Parecía que Joy de Red Velvet Le daba un beso En la mejilla A Jongi Y comadre Se volvió loca Y empezó a insultar Y empezar Y empezó a insultar Y a insultar A Joy de Red Velvet Y decir por qué Tenía que besar En la mejilla A Jongi Yo simplemente estaba Chuk Paralizada Estupefacta Y bueno Ahí supe que tenía Que terminar con ella ¡Ay! Que giro tan Dramático Me encantan mucho Tus videos Saludos desde Perú Siento que Les digo Este tipo de comportamientos Tóxicos Que tenemos a veces Los K-popers Que Que no queremos Que nuestros idols Los toque nadie Pues si no somos dueños De ellos Pero no entiendo Por qué terminaste ¡Ah! Ya entendí Porque tóxica Dices tú Comadre Lista para la chisma Yo lista Ready siempre Te cuento mi historia de amor Empecé a escuchar K-pop Hace ya nueve meses Hermana Estás muy chiquita en el K-pop Pero bueno Y me encantó Que quedé enamorada De la belleza de los idols A todas nos pasa En especial de Jimin Bueno Vemos Porque ya yo lo tengo apartado En fin Un día Si no estoy mal Creo que fue en octubre de 2020 El año pasado No recuerdo bien la fecha Me compré las entradas Para el concierto virtual De BTS Yo estaba Tan emocionada Y le conté a mi novio Se puso como loco Me dijo que era Un desperdicio de dinero Que me estaba traumando Con el K-pop Y que ya madure Tras hermana Pues si no eres guayaba Así que con muestra de madurez Terminé nuestra relación ¡Eso babona! ¡Eso chingona! Tras cachetadón Con guante blanco ¿Quieres que madure? Pues te vas a la chingada Porque a mi ningún vato Me va a venir Mira si no me estás dando dinero Para comprarme las entradas Carísimas de BTS Te callas la boca Porque no te estoy pidiendo Ni un peso para tragar Ni para que me compre las entradas Entonces mira Silencio Ahora ¿Quieres que yo madure papacito? Pues bueno Agarra tus cositas Y te me vas de mi vida Ahorita donde estúpida quede yo Donde diga que regresaron Como mensa voy a quedar Terminé nuestra relación De tres años Sin dudarlo ¡Híjole! ¡Tres años! BTS terminando con relaciones Mira Si el hombre No te estaba dando dinero Y además Te estaba criticando Y además te dijo Que ya estabas Obsesionándote bueno ¿Y a ti qué? Prefiero obsesionarme Con algo Que me hace feliz A que con Tu miseria Con tu uñita Que tienes ahí Mira, mira tú Alguien que no respeta A mis gustos Y trata de hacerme menos O hacerme sentir mal No merece un espacio En mi vida Esa chingona Ya que en las discusiones Este tema era frecuente Ay hermana Ya entiendo Ya estabas harta Él odiaba que yo viera videos O escuchara K-Pop No me parece justo Vamos con otra Te cuento mi triste historia Mi ex odiaba a los asiáticos Y es que ni le hacía Y eso que Y eso que ni le hacía Escuchar ninguna canción Ya que él era Rock, rock Y más rock No sé si hacías En las rockeras Hermana Yo respetaba sus gustos Claro hermana Porque tú eras madura Porque tú eras sensata Porque tú no tenías Malicia en tu corazón Y él sí creó Pero todo se fue a la chingada Cuando me quedé sin teléfono Y él me prestaba El de El de él Bueno Me hizo una carpetita De música Para el viaje A la escuela Y etc Y justo nos cruzamos Con una amiga Me hizo quedar Tremendamente mal Enfrente de ella Que cómo podía Escuchar eso Que ni entendía Y yo de qué tipo Si entiendo Idiota Hermana Tú eres de las mías Todo terminó muy mal Entre nosotros Y ahora te cuento La buena noticia Estoy viviendo Con mi novio Y ambos nos gusta La cultura asiática Eso mamona Y es lo más sano Que tuve en mi vida Veo que hay dramas juntos Y estoy muy enamoradísima Bueno Nunca he tenido Nada que ver Con un rockerote Así de que digas Pero en alguna ocasión Si salí con una persona Que le gustaba mucho Esa música Como muy de Pues muy de De El heavy metal Y se me quedaron Muchas canciones De por si ya me gustaban Algunas Hace como 3 o 4 años Más o menos Pendeja yo Pendeja yo También Porque Tenía yo el cabello Azul Me parece Azul o morado Uno de esos dos Colores Conocí a una persona Y me dice Y porque tienes el cabello pintado Y yo de que Pues porque me gusta Y me dijo Y No piensas pintartelo Y yo En mi cabeza fue como De que A ver Te mande foto De mi Y ahí ya tengo el cabello De este color No hubo ningún pedo Seguimos hablando No me jodas que Una semana después de que estamos Hable y hable Me sales con que Te incomoda mi cabello No me dijo nada En ese momento Pero ya después Si empezaba a lanzar comentarios Es como de que Oye Este Pues no podemos salir Por tu cabello Ponte un gorro Ponte una gorra Ponte chamarra Con capucha Y yo de que Yo estúpida Voy y me pinto el cabello de negro Tanto trabajo Que me había costado Tener el cabello morado Porque es un viacrucis Déjame te digo Pintarte el cabello De un color fantasía Y que te quede chido Es un viacrucis Y es un dolor en el aniceto Ay pues ahí va la pendeja Y se pinta el cabello de negro Otra vez Para que la relación no durara Y bueno si duró como un año Más o menos Bueno Más o menos Leí nada más como Tres de sus mensajes Que me envandaron Que bárbara Que bruta Y este video Ya se hizo larguísimo Pero si quieren que haga Una segunda parte De este video Contando más de sus anécdotas Ya me voy a poner a seleccionar Algunas que sean como muy dramáticas Si quieren que haga Una segunda parte Con chisme de esto Díganme acá abajo En los comentarios También cuéntenme Si ustedes han salido Con algún kpoper Porque se supone que De eso iba a ser el tema Y miren Terminó siendo un abanico De cosas que Ya ni yo sé que fue Mi fantasía Mi issue Ha sido tener Una pareja otaku No sé por qué Siento que Ay es que eso sí No voy a hacer ese chiste Porque es muy fuerte Pero siento que traen Una furia Muy Muy metida Ustedes acá abajo En los comentarios Díganme si quieren Que hagamos otro video Una continuación De este video O si les gusta Que haga más videos Así Platicando de muchos temas Obviamente que tenga Que ver con el kpop Díganme acá abajo En los comentarios Y podemos seguir haciendo Más videos Hablando de El amor en el kpop El amor en los dramas Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro de Shiro no Yume Y espero que les haya gustado Este video del 14 de febrero Atrasado Porque esto lo voy a subir Hasta el 15 de febrera Recuerden que yo soy Shiro de Shiro no Yume Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye